Me enamoré de ti Porque Guacho se lo merece El exclusivo Salón de Ventos Las Estrellas Presenta El espectáculo internacional del año Con la llegada de los adolescentes de Porfivaloa En su Tours 2011 Con sus éxitos de ayer, hoy y siempre Me tengo que ir Tú no entras en su clase social Y es que el amor que yo tengo Te lo di para entrégate Viernes 7 de octubre Los adolescentes harán delirar a todo Guacho ¿Qué tal mi gente bonita del Perú? Les saluda a su amigo de siempre De Caracas, Venezuela Porfivaloa y sus adolescentes Que estaremos en el mes de octubre En Guacho y entre otras ciudades más En el exclusivo Salón de Ventos Las Estrellas Desde las 9 de la noche Y junto a ellos Nuestra Orquesta Bandera Son de la Calle Y Orquesta La Pachanga Viernes, viernes 7 de octubre Los adolescentes Con un espectáculo inolvidable No te lo puedes perder Venta de entradas En Boticas Vida Panadería Perú Y librería Bazar Gretel Subtitulado por Jnkoil Gracias.